aquí estamos en un vídeo más para anunciar más cosas de las que os vamos a llevar dentro de no mucho en nuestro canal principal incubadoras caseras por cierto que aquí arriba tienes el enlace pulsando irás directamente a ese nuestro canal principal pero ciñéndonos a estas imágenes que veis pues hemos decidido esto no es otra cosa que un banco de pruebas que vamos a tener para probar y explicar el montaje y funcionamiento ajuste y todo lo demás de diferentes termostatos que nos estáis haciendo llegar para intentar abarcar lo máximo posible vamos a utilizar en nuestra incubadora casera próxima que hagamos el termostato s tc 1000 es un termostato que por lo visto muchos de vosotros utilizáis para vuestras incubadoras y que tenéis todavía alguna duda con ellos pues precisamente someteremos ese termostato termostato digital s tc 1000 a este banco de pruebas como veis es simple tenemos puesto un ventilador el termostato uno que hemos encontrado por aquí simplemente para grabar el vídeo las fichas de conexiones una bombilla que utilizaremos como fuente de calor y aquí hemos puesto un pequeño alambrito con un círculo en el extremo donde colocaremos la sonda para que el termostato haga la lectura de temperatura la intención es pues no tener que montar y desmontar una incubadora cada vez que queramos probar un termostato por eso iremos haciéndonos de diferentes termostatos que hay en el mercado unos más económicos otros un poquillo más complicados e intentaremos pues eso explicar el tema de conexiones lo explicaremos aquí en esta tabla que hemos cogido para tal efecto y explicaremos el montaje paso a paso las conexiones la programación el ajuste calibración de un montón de termostatos que vayamos encontrando pero claro poco a poco como te digo dentro de no mucho tiempo vamos a comenzar la fabricación de una nueva incubadora casera y vamos a utilizar ese termostato por lo tanto nos servirá para explicaros cómo se conecta cómo funciona y evidentemente más cositas para si decides algún día colocar este dispositivo en tu incubadora pues tenga las menores dudas posibles ah 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 ah